Queridos cofrades de Sevilla, hoy es viernes de Dolores, día en que debieran haber comenzado las estaciones de penitencia en nuestra ciudad. Nos encontramos ante una Semana Santa diferente, sin la presencia de nuestras sagradas imágenes en las calles, aunque las seguimos teniendo muy presentes en nuestro corazón. Una Semana Santa que nunca hubiéramos imaginado vivir, pero que al mismo tiempo nos ofrece la oportunidad de profundizar en las raíces de nuestra fe a través de un encuentro personal con Jesucristo y de nuestra devoción filial y fervorosa a la Virgen Santísima. Desde el Consejo General de Hermandades y Cofradías, a través de sus redes sociales, os invitamos a rezar juntos las estaciones de este particular Viacrucis Cofrade como signo de unidad ante la adversidad, teniendo muy presente la intención que todos aplicaremos por el fin de la pandemia que nos golpea, por la curación de los enfermos, por la salvación de los que han fallecido y por el consuelo y fortaleza de sus familiares y amigos. Por los médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector sanitario, así como por los funcionarios públicos, trabajadores privados y voluntarios que con su esfuerzo y dedicación están garantizando el funcionamiento de la sociedad. Que el Señor Jesús y su Madre María, en las diferentes y bellísimas advocaciones con que los veneramos en nuestras hermandades, os bendigan a todos y nos traigan la esperanza y la alegría verdadera de la futura Pascua de Resurrección.